Yo me sentí muy cómoda siempre trabajando en el Partido Nacional, porque veía que podía hacer cosas. Y más ahora que estoy trabajando con María de Lima, me encanta porque me deja hacer a mi manera las cosas. Yo sé, por lógica, como educada que soy, le voy diciendo qué es lo que yo voy haciendo y qué le parece. Y dale para adelante, Marta, está muy bien esto, está muy bien lo otro. Ahora vamos a hacer un congreso, que va a ser a nivel departamental, en el cual yo soy delegada por Luis Valdense. Y vamos a traer también políticos que sean diputados, senadores, del ministerio, que estén involucrados en todas las temáticas del departamento. El Partido Nacional tiene muchos valores, o sea, todos los valores que teníamos antes, los siguen manteniendo la soberanía, la libertad, la democracia, el respeto. Todos los valores que siempre yo veo que nunca se perdieron. Y eso es muy, pero muy importante, que para todo y ahora lo que se está es que escuchando más a las personas, al ciudadano común. Eso es muy interesante, que incluso que pueda participar de todo tipo de proyectos, de actividades, eso ha evolucionado mucho. Antes eran los políticos y nada más, ahora es participación ciudadana. Gracias por ver el video.